Dueña de mi corazón Y de mi alma Y de mi alma Tanto te esperé mi amor Que aún no caigo Que aún no caigo Tener que a mi lado es una bendición Es conseguir que me vuelva el cielo con las manos Mi amor Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Y de mi alma Y de mi alma Tanto te esperé mi amor Que aún no caigo Que aún no caigo Tener que a mi lado es una bendición Es conseguir que no vuelva el cielo con las manos Mi amor Dueña de mi corazón Que aún no caigo Te esperé mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.